Música ¿Puedo hacer un saludo? Tómese esa o esa, deje la palazada. Aquí estamos chiquillos con mi compadre César Hace rato no saliamos con él y volvimos a las pistas ¿Cómo estás compadre? Bueno, bueno el coto Bueno el coto chiquillos Un saludo para los amigos Casalum De Talca Trabajan en ventanas de aluminio Se van a poner con unos locos para los tortores de San Javier Gracias chiquillos ¡Solo masivo! Ah no? Salud mi compadre Piduco Álvaro Orellana encontré vos Mi compadre Rubén Mamagüeo Búsquenlo en Facebook para que lo agreguen al mamagüeo Se llama Rubén Mamagüeo Rondón Rondón Ahí chiquillos Estamos amigos Aquí estamos con el amigo Juan Más conocido con el amigo Juan Tortola Aquí estamos en algún lugar de Sudamérica Agradecido por la invitación Don Fernando Don Fernando de los Tortolero San Javier Aquí estamos Con los Tortolero San Javier Ponganlo yo lo estoy grabando Bueno Ahí fue Estamos en directo Aquí ha pegado a varios tiritos el amigo Pero bueno Y Tortola A Tortola para profesionales Aquí estamos Con un amigo Fernando de Tortolero San Javier Dedicado a todos los clientes míos Que tengo a nivel nacional Voy a mandar un saludo a algunos amigos Fernando Cuando subamos el video usted me los pueda nombrar ¿Cómo se llaman estos amigos? No, no, no El especialista El especialista El especialista Saludos para el amigo especialista Al campeón de Chile El campeón de Chile Al amateur Que el amigo del campeón de Chile Que también se llama Juan Ya Al amateur Y un saludo para el amigo Luis Ley Luis Luis de Quillota Luis Beisa Mira Acá andamos Pues en algún lugar de Sudamérica Con el amigo Fernando de Los Tortolero San Javier Saludos a todos los Tortoleros amigos Ya nomás Saludos para todos Y estamos hablando Y lo estamos viendo Como siempre dicen los videos Y todos los saludos Nos vemos No me salió el tiro Ven Ven Hay igualzón Juan Ven toby Ven aquí Ven aquí ¡Estoy mira! ¡Estoy! ¡Ey Juan! ¡Déjale ahí! ¡Déjale ahí! Muy bien ¡Dos Juan! ¡A frente! ¡Buena! ¡Bonita! ¡Bonita! ¡Estoy andando! ¡Arriba Che! ¡Sí! ¡Está ahí! ¡Otra! ¡Va! ¡De frente! ¡Mira! ¡Busca! ¡Busca la mitad! ¡Ya! ¡Una pata cada uno! ¡Ahí bueno! ¡Buena! 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 ¡Busca la mitad! ¡Busca la mitad! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí hombre ven! ¡Tobi ven! ¡Ven aquí Juan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suéltela! Agradecí la invitación, estuvo bastante estrella en la cacería Esperemos, volvemos a acostar ¿De qué anda el Tobi? De todo el mundo, el red Tobi ¿Qué vas a Tobi? Ahí viene unas poquitas ¿Dónde viene? No la veo tampoco yo Allá arriba viene una vez Póngale, póngale, póngale a ella ¡Ah, que cayó lindo! ¡Ah, que cayó! Vamos a buscarme ¿Está grabado esa? Sí Ven Tobi Ven Tobi ¡Arribo! Ven aquí Tobi Ven aquí ya, vamos a echarla Ven aquí No hay agua No hay agua No hay agua Muy bien mamita, traiga Muy bien, traiga aquí Aquí ven Muy bien chancha, deja Ya Deja No, si cayó más acá No, yo no quiero Aquí está Mejor que un perro yo porque no ¿Sí? ¿Ya es el tuyo? No puede ser el mío ¿Me la llevó el Tobi? ¡Ah, te la creíste! Oye, bajé una bonita, pero para el otro lado Busca allí, busca allí ¡Ah! ¡Busca! ¡La Fernando! ¡Tobi! ¡Tobi, mira! ¡Tobi! ¡Tobi, mira! ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Ya, bueno! Muy bien, traiga Ya, aquí está mi compadre y pantalón, que apareció ¿Le dieron permiso? aquí está la máquina todo y chico o sea muy cerca vodka vodka el otro se llama whisky se dio vuelta que va un ruido yo pensé que había caído un pituco no hay por mi en la pega se cuidan los pedidos oye voltea una rica para el salido de la espalda si arriba ya Fernando es el tuyo buena, bonita arriba, arriba arriba Don Juan anda como ir ven 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 hay cayó la otra ahí cayó ahí la dice la vio Don Juan tuya ah que pasó Toby busca a Toby mira Toby ay ay esperando me estoy ah ahí cayó ven aquí vos vos quedó jajaja ay ven ahorita va tä ¡Suscríbete al canal!